Yo no quiero decirlo. Yo sé, mi hijo, hombre. Estos mis hermanos, la gente a mí. Pero yo sí, la gente a la lata. Yo te estaba llevando, papá, y tú te cuentas, mi hijo. Pues vengo, es que me acaban de decir. Me dieron mucho dinero. Ya sé. Me quedaron la llave. Oye, Tali. Yo sé, mi hijo. No quieres ir aquí a la tienda. ¿Para que compres lo que quieras? ¿O qué quieres que te traiga? Trae una soda y unos cigarros. ¿Cigarros? Y los tortillas. ¿Salchichas? Chichas. Ándale, pues. Nunca pierdes el humor. No. Yo sé, mi hijo. Dime, está mi hijo. Yo sé. Yo, yo. No, 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 no. No estaba yo. Esquírenme. Este. Chocaron a las cinco de la mañana. Ajá. Oh, fue un accidente. Ajá, sí. Ah, y ni se fueron. No, no, no. Nunca supiste quién, ¿verdad? Que era, era color blanco. Ah. Bueno, mira. Ahorita te voy a ir a traer a eso que te dije. Ahorita te lo traigo. ¿Ok? No te me muevas de aquí. Mete la soda, papá. Soda. Sí. Sí, no, este, te apagaron a esto, mira, la calle. Sí, sí. Sí, ahorita lo estoy viendo. Ahorita se los voy a enseñar a la gente. Ok. Déjate, traigo las tus cosas. Mira, miren a la gente, yo quiero ayuda. Para poner de vuelta el... Ok. Para la casa, me hacen un paro. Le apagaron cartón. Cartón, algo, ¿verdad? Me dejó todo, mi tío, miren. Yo sé, mijo. Yo sé. Mira qué tristeza. La gente raza, miren. Sí, ha de verse un accidente y salieron huyendo. Pero qué raro que se haya metido un carro hasta allá. Bueno, no te preocupes. Deja, tira a traer, mijo. Te espero, papá. Ok, ok. Pues miren, no le entendí muy bien, pero dice que parece que se metió un carro. Pero pues no sé. Aquí está, miren. Ahí se le cayó lo del techo y tumbó el agua. Entonces ya no tiene agua. Y miren todo el escombro. Entonces hay que traer gente para que le quite el escombro. Y esos también para, pues, para que no sea peligroso para él. Pero bueno, ahorita lo que voy a hacer es ir a la tienda a mi niño, bello, comprarle algo. Pobrecito, qué tristeza. En fin, amigos, este, vamos a ver qué hacemos. Pero algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer. Y por lo pronto voy a ir. Y por lo pronto voy a ir. Y por lo pronto voy a ir. Gracias.